Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Andando. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un lindo fin de semana y vamos a empezar de la mejor manera con todos nuestros artistas, con eventos y lugares donde estuvimos paseando, recorriendo con nuestra cámara de andando. Mi nombre es Ivis Escrenda y empezamos de la siguiente manera. Pensaba entre los acordes de mi doliente y gritarla. Eso, che, segundita. ¿Llegamos? No sé qué tiene en mi voz, que a veces tan triste suena, cuando hablo de cosas idas y de otros tiempos se acuerda. Para el oño y el amor, su acento tiene un misterio, se vuelve tan tierna y dulce como con un beso te quiero. Que nunca diga en mi voz, palabra que causé herida, que sea para el que sube a cuita fresca que alivia. Ay, pido que la pudiera, cuando me muera de carla, trenzada entre los acordes de mi doliente y gritarla. Y como siempre es momento de conocer a nuestros artistas, nuestros talentos locales, los descubrimos juntos en Andando. Y hoy en Andando conocemos y contamos con la visita de él, el chinito bienvenido. Bueno, muy contento de estar en este hermoso programa andando y hablando con vos. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Contanos cómo va ahora tu carrera, te conocimos muy chiquito y ahora ya estás grande, ¿qué pasó? Y bueno, los tiempos van cambiando, los chicos crecen. Bueno, seguimos en el camino de la música, recorriendo los lugares, las provincias. También nos vamos para el interior. Me acuerdo, sí, de aquel niño que hace tiempo atrás con cuatro añitos, que tan solo cantaba en las placitas, para la gente. Y bueno, con la ayuda de mi papá, pude ir a los programas de televisión, como el programa de Susana Jiménez, con tan solo cuatro años. Después de los seis años, te resumo un poco. A los seis años fui a hacer el casting para Tinelli, y bueno, pude ir al programa Marcelo Tinelli. Bueno, de ahí empezar mi carrera a nivel profesional. Hoy ya con 19 años, casi 20, llevo 11 años de carrera. Igual todavía sos muy joven, 19 años, sos un nene. Sí, se podría decir que sí, recién en la etapa de la adolescencia. Yo no puedo decir nada, porque ya pasé esa etapa, pero bueno, no importa. Y contanos cómo fue esa experiencia, cuatro años, cinco años, ¿lo tomabas como un juego? Y esa experiencia fue linda. En sí, no me daba cuenta de lo que hacía. ¿Por qué? Porque era un nene que le gustaba cantar, como hasta el día de hoy, pero era todo como un juego. Era un juego que me gustaba ir a los programas de televisión, como se veía en la tele, que se ganaban cosas. Y a un nene le gustaba ganarse juguetes, la computadora que se daba en ese momento. Y bueno, hoy en día, ya con 19 años, sigo divirtiéndome arriba del escenario con la gente, dando lo mejor de mí, pero hoy es algo profesional. Se trabaja, trabajando para que siga creciendo cada día más. ¿Estás en el mundo del folclore o te inclinas para otro estilo también? No, no. Siempre con el folclore tradicional, pero escuchando distintos géneros de música y poniendo algunas cosas, no olvidando lo autóctono, pero sí variando algunas cosas. Variadito se hace. Por ejemplo, yo estoy presentando ahora mi sexto disco, que se llama Siguiendo mis sueños, lo estoy presentando por todo el país. También en el interior, estuvimos presentándolo en Paraguay, Chile, Uruguay, que fue la última vez, en Uruguay, en Punta del Este, agradecido a la gente. También lo vivimos presentando acá, en la Argentina, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. En el disco grabamos una bachata, que es un folclore que viene de la República Dominicana. Y como yo digo siempre, un cantor debe cantar de todo un poco y escuchar de todo un poco, porque no me van a decir que cuando van a una peña no ponen cumbia, o en la casa los gauchos no escuchan cumbia, porque es así, en todos lados se escuchan cosas distintas. Pero nunca olvidándome de folclore, porque fue con lo que arranqué y con lo que voy a seguir. ¿Cómo te trató el público en el exterior, en otros países? No, la verdad el cariño en la gente es inmenso, de la forma en que me brindan todo de ellos, su respeto, sus aplausos, su cariño. Yo pienso, como digo siempre, nosotros los artistas, los cantores, no seríamos nada sin la gente, sin el público, porque ellos solo son todo. Son los que tienen la decisión y que te eligen. Es así, es así como lo dijiste. Contamos también esa etapa de tu vida, ¿no? Con el chaqueño, con grandes artistas. ¿Qué te quedó de esa etapa? Bueno, como te decía, cuando conozco al chaqueño, que es un gran cantor, un gran cantor de la música folclórica, hoy en día uno de mis grandes referentes. Pero cuando lo conocí por primera vez, en Cientinelli, cuando me llegué a mi papá, le preguntaron a él cuál era mi sueño. Yo voy a decir la verdad, hoy no sabía quién era el chaqueño porque era un nene. No sabía. Para mí, mi referente, el ídolo que tenía Máximo era mi papá, que él cantaba y yo lo escuchaba a él. Y mi papá quería conocerlo al chaqueño y bueno, se me dio la oportunidad de conocerlo, de estar con él. Después de que tuve uso de razón, sí, compartí cosas con él, escenarios. Pero bueno, ahí quedó todo. Hoy en día ya casi no nos hablábamos, siempre nos cruzábamos así en los escenarios, pero nunca se dio la oportunidad de estar con él así cara a cara y comer un asado en familia. Pero bueno, lo considero un gran amigo y un gran aprendizaje para mí. Eso queda pendiente entonces, ¿no? Queda pendiente, queda pendiente. Sé que algún día se va. Muy bien. Y ahora, ¿cómo seguimos en tu carrera, los escenarios que estás pisando? ¿Cómo es este nuevo comienzo? Y ahora armando una nueva producción, una nueva producción para el año que viene, ya si Dios quiere, vamos a empezar a grabar el nuevo disco. Ahora estamos armando proyectos con los nuevos productores. Y bueno, sí, este año seguramente vamos a andar en los festivales. Seguramente vamos a andar por el Festival del Cabrito, por Catamarca, por Tucumán, Salta, recorriendo toda la provincia, todo el país de la Argentina. Bueno, ahora vamos a escucharte entonces y volvemos a preguntarte más sobre tu vida. Nos vamos a meter. Ni un problema, vamos a cantar un ratito entonces. Llorar en tus ojos, todo mi pañuelo, y en tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo. Y en tus lagrimitas, gritaréñitas, se mira el cielo. Como dos estrellas brillan con la luna, se esconden coditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Se esconden coditas, gritaréñitas, ya no hay a la vuelta. Y en tus lagrimitas, ya no hay ninguna. Pero en la distancia me roba el sueño de ser el sueño. No te iré a buscar en el pita leñita de mi queso Áñalo tu pelo ahí, tan negro y sedoso No vuelvas, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelvas, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y tu joyerita baila por los aires Revella el pañuelo, los carnavales, los carnavales Revella el pañuelo, los carnavales, los carnavales Allá hay mis sueños, es el volverte a ver Pero en la distancia me roba el sueño de ser tu dueño No te iré a buscar en el pita leñita de mi querer Vamos a una pausa y ya regresamos con más andando Inicio de espacio publicitario Perú 571, esquina Libertador, Merlo, Buenos Aires Info y reservas al 11 27 07 65 20 Ponile a full No esperes al verano, ponete en forma Vení a conocernos Go Gym and Fitness Centro de entrenamiento para todas las edades Rutinas personalizadas Boxeo, funcional, spinning, chumba, sipalki, telas, musculación Cambio de firma Contamos con estacionamiento propio Julián Castro 1641, Libertad, Merlo Teléfono 0220-497-2986 En el mes de la primavera No te pierdas nuestra promoción 3x2 para socios nuevos Si anotan 3, pagan 2 Te esperamos para entrenar Próximamente en Go Gym Clases de pole dance No te quedes afuera Inscríbite Go Gym and Fitness La agrupación aeromodelista Pucará Te invita a sumarte y compartir un día Todo aeromodelismo y en familia O con amigos Contamos con boxes Para los aeromodelos Un snack bar Pista asfaltada y de césped El club te espera para disfrutar en familia Te esperamos en la Ruta 1001 Avenida Billinghurst 1666, González Catán, Buenos Aires Comunicate con nosotros vía Facebook Agrupación Aeromodelista Pucará A la Secretaría del Club 1565-1160-90 Servicio Técnico SKR 20 Años en Libertad 20 Años en Libertad Reparación de celulares Todas las marcas Y computadoras en general Teléfono 0220-494-8017 O Whatsapp Alan 11-30-41-27-10 Diego 11-40-45-2198 Servicio Técnico Servicio Técnico ICKR Feria de Libertad El paseo de compras más familiar de la zona oeste Con más de 10.000 artículos Para grandes y chicos Más de 130 están Los mejores precios de la zona En Feria de Libertad Avenida Eva Perón Entre Triunvirato y Uruguay Libertad Merlo Fin Despacio Publicitario Y seguimos recorriendo lugares con nuestra cámara viajera No te pierdas los lugares que estuvimos visitando Y estamos en la agrupación Aeromodelista Pucará con Gabriel Valente Y contanos de tu aeromodelo Bueno, antes que todo, bienvenidos Gracias por participar Bueno, antes les cuento un poquito del evento Esta es la segunda edición que estamos haciendo del Pucará Jets Es un evento en el que nos encontramos exclusivamente con aeromodelos Propulsados por turbina Puede ser tanto eléctrica como turbina a kerosene Esto funciona con el mismo combustible que una turbina de un avión real Es kerosene común de ferretería O JP1 que es el combustible de los aviones Y en este caso el modelo que estamos viendo es un avión sport Es decir, no es un avión a escala que exista en la realidad Es para hacer un vuelo rápido y con maniobras acrobáticas Y es un avión de producción nacional Este avión lo fabrica mundo compuesto Y es un avión que está pesando en el orden de los 11 kilos Y tiene una turbina de 10 kilos de empuje Dentro del rango de turbinas que admite este avión 10 kilos es el mínimo Es decir, tiene la turbina más chiquitita que podría utilizar Dentro de un ratito vas a ver volar otro igual Que tiene una turbina de 18 kilos Y es un avión que está volando en el orden de los 480 kilómetros por hora Claro, eso te iba a preguntar ¿Qué beneficios tiene que sea la turbina así? Bueno, con una turbina chica tenés un avión liviano Y con una maniobrabilidad bastante, digamos, dócil Al ser más rápido el avión se vuelve en todos los movimientos Un poco más bruscos, digamos Y tenés que estar mucho más atento al control Y tenés un avión que está cercano a los 500 kilómetros por hora Es prácticamente un cohete radiocontrolado ¿Es difícil volarlo? No es difícil, requiere un entrenamiento y un aprendizaje escalonado Uno no aprende a volar con un jet Aprende a volar con un avión entrenador Que es básico, es lento y es autoestable Esto es un avión que para donde enfila, va Es decir, es como te digo, es prácticamente un cohete radiocontrolado Entonces, necesitas tener un par de años de experiencia ¿Y el radiocontrol tiene alguna característica especial o cualquiera puede...? No, tiene que ser algún radio de buena calidad y una cantidad de canales determinadas Este, por ejemplo, está usando 10 canales Y tiene control de tren retráctil Es decir, que guarda las ruedas Tiene frenos en las ruedas Tiene flaps para el despegue y el aterrizaje Y después los controles básicos que son alerones, timón y elevador ¿Y cuánto tardaron en armar esto, este aeromodelo? Bueno, este avión lo debo haber armado aproximadamente dos meses Porque bueno, yo lo hice en mi tiempo libre, digamos Porque para mí el aeromodelismo es un hobby Y es mi entretenimiento, mi diversión Entonces, después de trabajar, le invertís dos horitas, tres horitas por día Y ahora contanos un poco algunas novedades de la agrupación ¿Qué se viene? ¿Qué evento se viene? ¿Cómo están ahora? Bueno, nosotros ahora estamos haciendo la segunda edición del Pucara Jets Luego vamos a terminar el año con un evento que es un evento a beneficio Que se hace el 3 de diciembre Es un evento de mini modelos Es decir, participan pequeños aviones con motores eléctricos O hasta un centímetro cúbico de cilindrada Es decir, son avioncitos de alrededor de un metro o menos Y lo lindo de ese evento es que no se cobra la entrada al club No se cobra la inscripción de los pilotos Y lo único que pedimos es que se acerquen al club Con un alimento no perecedero Como para poder después donarlos a alguna entidad de beneficencia O comedor de niños Que buen gesto eso que están haciendo, la verdad que los felicito Sí, bueno, es una de las ideas de esta comisión y del club Que como es una organización sin fines de lucro Lo que buscamos es devolver algo a la sociedad con un acto de beneficencia Y ahora te cambio completamente el tema ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Alguna se animó a manejar algún aeromodelo? ¿O todavía como hay un poquito de miedo? No, miedo no, en realidad yo creo que no habrá tanto interés por parte de ellas Hemos tenido una socia aeromodelista de alrededor de 15 años Pero lo que te cuento fue hace unos 4 o 5 años Y ya no es más socia del club Muy bien, pero los chicos sí, los nenes sí Nenes sí, tenemos los últimos socios que se incorporaron al club Son dos hermanos gemelos Que se asociaron el fin de semana pasado Y en dos fines de semana ya aprendieron a aterrizar y despegar ¡Un gran logro! Sí, 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 sí Muy divertido aparte porque se da una situación de competencia entre ellos Porque uno hace una maniobra, el otro lo quiere superar El otro después se arriesga un poquito más Y así están realmente evolucionando a pasos agigantados Gracias a ustedes por venir Y bueno, les recuerdo, 3 de diciembre Si se quieren acercar al club van a ver el encuentro de mini modelos Y esta fecha de 11 y 12 de noviembre se va a repetir todos los años Vamos a buscar este fin de semana de noviembre Como para poder realizar el tercer Pucara Jets en el 2018 Así que desde ya ya quedan invitados con un año de antelación Buenísimo, gracias Gracias a ustedes Inicio de espacio publicitario LiberGas Más de 40 años en Merlo Venta de repuestos para artículos del hogar Repuestos de gas Y la mejor atención Cal 699 Esquina Zupacha Merlo LiberGas Agencia de Lotería Colorado el 18 Juegue, gane y cobre en el acto Atendido por sus dueños Fotocopias, artículos de kiosco Agencia de Lotería Colorado el 18 Auditonica Avellaneda Servicio técnico Todas las marcas Reparación de cámaras de fotos digitales y filmadoras Monitores y tv lcd Equipos de audio Notebook Teléfono 0220 482 1460 Nextel 227 asterisco 3983 Email sesmerlo2012 arroba hotmail.com Avellaneda 640 entre Riobamba y Suipacha, Merlo Fin de Espacio Publicitario Y ahora contanos de tu sexto día El sexto disco, Siguiendo mis sueños Siguiendo mis sueños me llama Título que le puse con mi papá Como hizo el título, Siguiendo mis sueños Porque nunca se termina de soñar Y nunca se termina de soñar Y los sueños se cumplen, como dice Y en el disco, siempre con el folclore tradicional Haciendo el folclore Pero como te dije recién, variado Hicimos una bachata, música de altiplano Que son los huainos, que viene de Bolivia, Jujuy, Perú De esa parte Y bueno, hoy lo estamos presentando por todo el país Y siguiendo a full Y ya el año que viene, si Dios quiere Hoy estamos armando un nuevo proyecto Ya para trabajar sobre el séptimo disco Ojalá que se dé Esperemos que se dé Que va a estar muy lindo ¿Qué sentís al tener tanto material discográfico? ¿Tantos discos? Y es una alegría muy grande Porque cuando era chiquito Soñaba, soñaba con llegar a grabar un disco Eso sí, soñaba con llegar a grabar un disco Y que se me dé la oportunidad hoy ya De estar pensando en un séptimo disco Es algo muy lindo Una experiencia muy linda Que quiero seguir creciendo en este camino Ahora hablemos de los shows que das Los espectáculos ¿Cómo te tratan las mujeres? Ninguna se te tira encima Nada, ¿viste? Esas cosas medias locas que hace alguna Que quizás, no sé Te pide autógrafos, fotos, algo Y siempre se arman fan clubes En cada provincia que vamos Y eso es muy lindo Sí, vamos Me comprometí No te tiraron nada, ¿no? Ninguna ropa interior, nada de eso ¿O sí? ¿Alguna señora, viste? Cuando era chiquito me pasó una vez en Santiago Me tiraron un corpiño Yo tenía 8, 9 años Y me tiraron un corpiño Y quedé paralizado Quedé arreglar escenario Era un nene Y no, hoy en día La verdad que las fans Muy bien Yo soy muy dado Con la gente Me gusta saludar Me gusta sacarme fotos Porque de eso se trata De darle lo mejor a la gente ¿Qué meta, qué objetivo tenés? Además de, recién me contaste ¿No? El séptimo disco Seguir con esto ¿Qué metas? Y las metas que tengo Es seguir creciendo en este camino Que es hermoso Y seguir soñando Que los sueños se cumplen Se hacen realidad Muchas gracias Muchas gracias a vos Y así terminamos por hoy Espero que la hayan pasado bien Mi nombre es Ivis Escrenda Recordá Nos encontramos dentro de 7 días Acá por la pantalla De Super Canal Un beso enorme para todos Y pásenlo lindo En familia Andando voy Como Delfín en el mar Saltando como Pese a la tierra Tratando de Sobrevivir Y rescatar Lo que más pueda Gracias a muchos Chau